Einstein dijo que la medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar. Bien, pues hoy en Hazte la Lista te traemos las 10 cosas que tienes que cambiar en tu vida para aumentar tu inteligencia. Pero antes de empezar, no te líes. Inteligencia y cociente intelectual son cosas parecidas, pero no idénticas. Mira, inteligencia es la capacidad para elegir la mejor opción, combinando memoria e información. Sin embargo, el cociente intelectual solo es un número que determina la puntuación obtenida en un test de inteligencia. Y atento que aquí viene la diferencia. El CI es algo genético y los adultos no pueden cambiarlo. Pero tenemos una buena noticia. En 1983, el psicólogo Howard Garner nos contó en su teoría de las inteligencias múltiples que hay hasta 8 tipos de inteligencias distintas, no determinadas por los genes, y todas ellas se pueden mejorar con la práctica. De esas 8 inteligencias que propuso Howard Garner, aprender a jugar al ajedrez ejercita 5 de ellas. La lingüística, la lógico-matemática, la espacial, la intrapersonal y la interpersonal. Y esto es, en gran parte, porque pensar en ganar con mate a tu oponente refuerza la transmisión de información entre neuronas y hace crecer unas ramificaciones que son como las autopistas de información del cerebro, llamadas dentritas. Para que me entiendas, mover esas figuritas con regularidad te hará pensar un poquito más rápido y aumentará un 17% tus capacidades cognitivas relacionadas con las matemáticas y la comprensión lectora. Da igual que sea el quijote, crepúsculo o la parte de atrás de la caja de cereales. Cuando línea tras línea sigues las aventuras de un mago de 11 años con toda la carga del mundo sobre sus hombros, tu cerebro activa tres partes sin que apenas te des cuenta. Por un lado, el lóbulo occipital se encarga de dar significado a lo que lees. Luego, tu lóbulo frontal transforma en imágenes cada palabra. Y, por último, tu lóbulo temporal te hace interpretar el discurso leído como si lo estuvieses escuchando. Y evidentemente, igual que cuando levantas pesas tus músculos aumentan de tamaño, ese ejercicio mental termina por favorecer el aumento de la densidad neuronal. La cosa es así. Cuanto más te acerques al bilingüismo, mejor. Tal y como dice un estudio publicado por la Universidad de Harvard en 2015, estudiar otro idioma es la forma ideal para acumular y fortalecer la materia blanca de tu lóbulo frontal. La materia blanca es la encargada de mejorar la transmisión de señales eléctricas en el cerebro. Pero espera que esto no es lo único que te regala estudiar otro idioma. Memorizar vocabulario, practicar con la gramática o saberte de carrera y al pasado pluscuamperfecto del verbo teletransportar también fortalece la función ejecutiva y te ayuda a la resolución de problemas. Hay miles de juegos de gimnasia cerebral que te prometen convertirte en Stephen Hawking en dos días, pero solo uno está científicamente probado. Es el método N-Black y puedes encontrarlo en internet. Aquí van apareciendo y desapareciendo figuras o sonidos y tu misión intelectual será recordar si se van repitiendo en la misma posición. Esta investigación de la Universidad de Michigan afirma que si repites el N-Back durante 20 minutos diarios en 20 días, tu inteligencia fluida, vinculada a la capacidad de razonar, empezará a dispararse. Esto es porque las ramificaciones de las regiones del cerebro aumentarán significativamente y, por lo tanto, comenzarán a demandar un mayor aporte de flujo sanguíneo. Lo mejor de intentar emular a Mozart frente al piano no es que lo consigas o no. De hecho, si fallas una y otra vez, mejor, porque aquí lo que importa es que te des cabezazos contra el piano intentando hacerlo bien. Si obligas a tu cerebro a interpretar y ejecutar las matando mayor, aunque te equivoques en cada nota, estarás aumentando la materia gris cerebral, donde viven esas dentritas de las que te hablé antes. Pero además los neurocientíficos de la Universidad de Westminster dicen que estarás entrenando el racimamiento espacial, la memoria verbal y las habilidades de alfabetización. Y si ya tocas el liolín como Paganini, pídele un poquito más a tu mente y empieza a componer tus propios temas. Y ahora vamos a exprimir su cerebro con el reto cerebral más exigente, el ejercicio físico. Resulta que los beneficios de enfundarte unas mallas y salir a correr en el parque son dos. A corto plazo hace que la sangre círcule con más adrenalina, lo que activa las células nerviosas. Esto mejora el nivel de atención y absorción de nuevos conocimientos. Pero lo mejor es a largo plazo. Cualquier ejercicio aeróbico activará tu hipocampo, la parte de tu cerebro que potencia tu memoria y capacidad espacial. Correr no es de cobardes, es de listos. ¿Quieres ser más inteligente? Pues prepárate para hacer malabarismos. Mira, te explico. Hace unos años en la revista Nature Neuroscience de la Universidad de Oxford, publicó una curiosa investigación. Seleccionaron dos grupos de adultos y mientras unos hacían vida normal, los otros se pusieron a aprender a hacer malabarismos media hora al día durante seis semanas. Después de este tiempo, los cerebros de todos los participantes se sometieron a escáneres y el resultado fue increíble. Hacer malabares produce cambios estructurales en el cerebro. En concreto, un aumento del 5% de la materia blanca, donde además de las dentritas hay una sustancia llamada la mielina, que es fundamental para transferir los impulsos nerviosos con mayor facilidad. Hacer cosas nuevas a diario. ¿Cómo? Sí, en realidad todos estos trucos se basan en la neuroplasticidad, la capacidad que tiene cualquier cerebro para adaptarse y evolucionar a raíz del aprendizaje. Pero además, en esto de la inteligencia interviene la temible poda sináptica, un proceso que refuerza las neuronas que más usamos, mientras que se deshace de las que no. Así que, uniendo ambos conceptos, puedes dar con el gran secreto para mejorar la inteligencia, que es aprender cosas diarias cada día. Como ves, entrenar la inteligencia se basa en crear nuevas conexiones neuronales y para ello puedes hacer cosas que en realidad están al alcance de todos, como leer, aprender a cocinar, esforzarte en entender otro idioma. Vamos, que el que no lo hace es porque no quiere, ¿no te parece?